El defensor del pueblo, Jorge Armando Otalora, radicó esta mañana una acción de tutela que tiene como propósito garantizar el normal funcionamiento de la Contraloría General de la República, teniendo en cuenta que el próximo 1 de enero el organismo de control fiscal se quedará sin sede donde elaborar. En el documento, Otalora exige que se permita una estadía por un término prudencial hasta que la Contraloría y el Gobierno Nacional ubiquen el sitio o las instalaciones adecuadas para que se pueda trasladar la Contraloría.